Torre Pendente Tiza Carmen Davide Chau Chau Y yo Se llama Tiza Chau 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 No, no, no. Gracias por ver el video. y una vez que la gente se quedó, los que no pueden salir a la gente y pues de repente la gente se quedó en un barrio y pues de repente en la gente la gente se quedó en un barrio y pues de repente no es una vida lejos de la gente a la gente, en el barrio y ahí está la gente, hay un barrio aquí ¡Gracias! Davide, andiamo papá, Davide, andiamo papá, gira, 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 oiga, andiamo papá, amore, andiamo papá. Grazie a tutti.